Preguntaré por qué ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Preguntaré por qué ha robado un trozo de mi vida ¡Mamá! ¡Preguntaré por qué ha robado un trozo de mi vida Un lugar de cosas que me enamoraría Que te desayunas no hago mi compañía Porque esa no me ve, no me das mejor Y esa es para la gana se atar 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 Y el peruano se enamoró de ti Pero yo no te voy ¿A qué le dejas tiempo en mí? Pregúntale ¿A qué ha robado un brazo en realidad? Y el sur de la gloria ¿Qué ha robado tú? Y el peruano se enamoró de ti Pero de él A qué le dejas tiempo iré Preguntale ¿Por qué he robado un brazo de mi vida? ¡No te voy a robar un brazo de mi vida!